Gracias por ver el video. Open Consulting Group. Open. Tacos del Julio. No comas ansias. Come Tacos del Julio. Joya. El sabor de aquí. Carnes finas. El Güey de Monterrey. Vitrac. Distribuidor autorizado Sony. Presentan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Noticias grises, la noche no sabrá si se me antojan unos biscuits Mal nada puedo estar, tranquila me nena, solo voy a volar Saldremos de la ciudad cuando escuchen mis raps Fires y hoy cambia el juego y sonríe a los flash Mis tenis gastados están, el camino ha sido largo Hay aún falta más, no hay fama ni cash Solo quiero volar, no te preocupes más Ya no pienso en bajar, billetes tiran esos rappers Fuck niggas, yo solo pienso en estar bien hoy con mis niggas Fumarme un cigarrillo con mi chica en backstage Cumplir todas mis metas y joder como tre Comprarme una golf y salir por el centro Comerme unos cochos antes del concierto Ser sencillo y sincero, no hay pasajero Dejar un legado, no rellenar huecos Mi nena no te apures que tú vienes a este viaje Vamos pa' arriba y no pienso en bajarme Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Ser feliz es lo que quiero Claro, también me gusta el dinero en la calle Aprendimos a guardar silencio, cicatrices en escuela No hay remedio, no soy un viejo de esta ciudad Me la paso de estar con kawamas y rap Siempre viendo bien lejos, pensando en todos lados Con el nero sound loud, cosas buenas se han liao Ando medio fumado en el Uber con el team y mis tracks sonando Entre lunas y lunares las luces de la ciudad La familia en el pecho y el recuerdo de papá Todo se ha cambiado ya, nena al salir el disco todo puede cambiar Cicatrices Huellas de cuando eres gay, tal igual que a su abandono ya lo superé Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Hey mami no te preocupes más, yo solo voy a volar Y no voy a bajar Esto es Fieres G Esto es Desvelados Entre lunes y lunares, sabes Yeah Yeah Uh, uh, veintiún gramos 8 a 5 forever, sabes Yeah Hey 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi Fires, oye muy bien Fires Gracias, muchas gracias por la invitación y aquí estamos Muchas gracias Fires, entonces tú compones todas las roles Así es, todas las compongo yo, igual como quiera llevan un proceso de se escribe y se ve que así se queda, que no se queda ¿Y qué, qué, quiénes eran tus influencias o de dónde sacas, digo, oigo algo de old school, pero quiénes eran tus influencias cuando estabas creciendo o por qué compones así? Sí, pues la primera influencia en mi vida con la música fue la situación familiar por la cual llevaba Vengo escuchando a Biggie Smalls, vengo escuchando a Tupac, vengo escuchando a muchos artistas del pasado que te hablaban más que nada de la realidad Cosas que pues estaban viviendo en el momento, en base a eso yo empecé a saber lo que yo quería decir de ahí De ahí nació, ¿y estas canciones que estás presentando son de algún disco, pertenecen a algún material? Así es, es de un disco que ya está en las plataformas digitales que se llama Entre Lunas y Lunares Ese disco ya tiene aproximadamente un año y medio de haber salido, pero a la gente le ha gustado, lo ha tomado muy bien Que seguimos exponiendo ese tipo de canciones, al igual que todo lo nuevo que tenemos Fires, estas son campechanas, es una maravilla, extra queso, trompo, bistec y aguacate papá Ahí para que le des una checadita por si quieres, dime en qué otro programa de televisión te invitan y aparte taqueas Este, pues en ningún lado, en ningún lado, es la primera vez que sacas de que estar en un programa y también es una botanita Oye compadre, que buena onda que vas a tocar en la Typical, ¿verdad? 31 de agosto Así es, el 31 de agosto en la Typical Fest y ahora el 15 de junio vamos a estar en el Pizza and Beer Fest ¿El Pizza and Beer dónde va a ser? Los dos son en el Foro Nuevo Sur En el Nuevo Sur, ¿y qué día es el de pizza? El 15 de junio Ah, o sea, primero vas al de pizza Así, primero es el de Pizza and Beer, luego la Typical Fest Excelente, muy bien compadre Quiero aprovechar para mandárselos a Madame Cuba que está conectada, a toda la gente que está conectados, viéndonos Compartan la publicación Acuérdense que Desvelados regresó porque ustedes lo pidieron La idea principal o detrás de todo esto es promover a los nuevos actos, a las nuevas bandas O bandas no tan nuevas, también las consolidadas Pero que tienen algo que decir y quieren expresar Entonces, vamos a darles la oportunidad a todas estas nuevas bandas Vamos a escuchar un poquito del talento regiomontano ¿Cuánto tiempo tienes rapeando ya, mi Fires? Sí, desde que empecé hasta el día de hoy Yo tengo 25 años Desde los 14, 15 años empecé a escribir Pero ya sea a nivel profesional, ya yendo a eventos, sacando material algo más sólido Tengo aproximadamente unos 4 años que ya tomamos el proyecto al 100% Pásame el salero y las servilletas, compadre, porque me hicieron unos taquitos aquí especiales con aguacate Y con bistec y queso en tortilla de maíz porque estoy de dieta Este... no me puedo comer tantos, ¿verdad? Pero bueno Y compadre, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Pues en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube, en todo de Twitter Es Fires Rivera Oficial ¿Fires? Fires Rivera Oficial Así con Y F-Y-R-E-Z Z-Oficial, así, Rivera Oficial Fires Rivera Oficial Así es, Fires Rivera Oficial Oye, aparte hoy en día es un rollo encontrar un nombre que esté disponible igual La página desvelados Twitter es desvelados-tv En Facebook somos desvelados televisión En Instagram somos desvelados.-oficial.televisión.asterisco O sea, es un desmadre encontrar ya el mismo nombre, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que como hay mucha gente utilizando todo ese rollo de las redes sociales Pues estamos de acuerdo de que se te ocurre un nombre, lo pones y no sabes Nada más lo agarras y a veces hay gente que ni lo utiliza ¿Y por qué Fires? ¿De dónde viene? Buena pregunta Pues todo esto nace del graffiti, ¿sabes? Normalmente la idea principal era Fires con I latina y con S Así como si fuera Fuegos Fires Sí, esa es la idea principal Pero se fue modificando al paso del tiempo y se le agregó una Y, se le agregó la Z, se le agregó mi apellido Pero es Fires y no significa Fuegos Nada más es tal como es Fires Muy bien compadre, pues mucha suerte que te vaya muy bien en estos eventos Y pues quédate a taquear compadre Con mucho gusto, aquí estamos Muy bien, pues esta fue la entrevista del Carbón con Fires En un momento más con la banda que sigue Y me tengo que ir del otro lado para ver el proceso de preparación Tanto de la campechana como estos tacos especiales Que me preparó el buen George Vamos a ver qué tal están Y no te duermas, tú estás viendo Desvelados Adelante Hola qué tal, mi nombre es Jacinto Vásquez y esto es Desvelado Cine El actor Kenny Rips está de regreso con uno de sus personajes íconos del cine de los últimos tiempos Lo hemos visto más en la ciencia ficción y en la acción que en la comedia romántica Pero nos agrada siempre verlo en la gran pantalla Y sobre todo cuando es un personaje que ya le tenemos cierto cariño Le estoy hablando de John Wick 3 A nosotros nos encantan las películas de acción Y en esta ocasión, en esta tercera entrega Vamos a ver mucho de todo lo que tuvimos ya en la primera y en la segunda Ahora este personaje pues va a estar más aguerrido Viene más letal porque toda la ciudad de Nueva York ahora está en su contra Pero ahora sí hay nuevos personajes, más escenas de acción Viene más letal, más balazos, explosiones y demás No lo hace solo, ahora se hace acompañar por la actriz Halle Berry Que es otra de las actrices que también ya extrañamos en este género Muchas cintas habíamos visto con esta actriz Dando patadas y acabando con los malos La vamos a ver de nueva cuenta Si tú quieres saber qué va a pasar con este personaje Tienes que estar bien pendiente de lo que sucedió en la 1 y en la 2 Sobre todo en la 2 porque desde que comienza esta tercera entrega Vamos a ver en lo que nos quedamos aquella segunda parte Una advertencia importante a los que se vayan a lanzar a ver esta película La clasificación es totalmente C Visualmente es muy impactante Las escenas de pelea y de acción están geniales Que aunque tengo que decirles que gracias a esto Escuchamos la aprobación de muchas personas en cada una de esas escenas Y como lo sabemos pues hasta aplausos hubo, imagínense Esta historia a nosotros nos agradó Y es por eso que aquí en Desvelado Cine Te queremos recomendar la tercera entrega de John Wick Pero bueno, a lo mejor quizá te quedaste con un poco más de dudas Para ver qué tan buena está esta película ¿Qué les parece? Si se lanzan a mi canal ArrobaSoloEnCinesMX Van a poder encontrar así en YouTube Y en todas las redes sociales Porque ahí tengo las versiones más extensas De estas recomendaciones que les traigo cada jueves Acuérdense ArrobaSoloEnCinesMX Mi nombre es Jacinto Vázquez Y esta es una producción de Arturo Faz Y nosotros por supuesto que Nos vemos en el cine Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio en el Centrito Valle Mi compadre George es el super ultra mega chef experto Tacos de Julio está abierto desde las 6 de la tarde hasta las De lunes a jueves cerramos a las 3 de la mañana A las 3 Y viernes a hoy domingo A las 6, 7 de la mañana Ándale O sea que si yo me levanto a correr a las 5 y media Y llego a las 6 y media Todavía alcanzo a venir a desayunar unos buenos tacos Claro que sí Muy bien ¿Qué vamos a preparar mi Jorge? Una gringa y una campechana La campechana no tiene pierde porque me la sé Que es tortilla de harina con extra queso Pero la gringa que lleva Igual, es puro carne de trompo nada más Y queso en harina Ok ¿Y lleva bocate o no lleva? No, ya si el cliente lo pide con bocate se lo ponemos Es opcional Entonces de entrada dos tortillas de harina y mucho queso La gringa solamente lleva taco de trompo Sí, puro trompo Carne de trompo para la gringa Ok Y luego como quiera le pones trompo Sí, es para la campechana Ok ¿Y el bistec ya está listo? Ya está listo A ver Picadito Entonces, esa es Esta es la gringa La gringa Y sepárala para que no se nos queme Y luego Para la campechana Te traen las redes que están cortando ahorita y están picando ¿Te la avientan para acá o tú avientas la tortilla? Lleva viento Lleva viento para allá A ver, ahí va Ahí está Muy bien Y allá le pone Aguacatito Y bistec Para preparar una mega super ultra campechana de primer mundo Y se ponen los platos Queremos recordarte que Si quieres pedir a domicilio Porque también hay a domicilio Es vía Uber Eats Y también Rapid Rapid, ¿verdad? Muy bien Para que lo cheques ahí con Rapid Y mira, mira nada más Qué ricas quedaron Mira nada más Qué chulada O sea, por fuera parecen iguales Pero no, señor La gringa solamente tiene carne de res de trompo Con queso Pero la campechana lleva res Lleva bistec Queso Y el aguacate Y el aguacate Sí Perfecto Y aparte, si quieres pedir tacos En carrito Que te lo lleven a tu casa Tienes una fiesta, una reunión Una pachanga Y vas a tener una reunión con tus amigos O con la raza Lo que tienes que hacer es Llamar al 8338-6300 Te voy a repetir el teléfono 8338-6300 Ahí te contestan Y tú puedes pedir servicio a domicilio Jorge no puede ir porque está ocupado Pero te llevan a otro estaquero Sí O no, vámonos otro Depende Depende del día y el horario Sí, así es Perfecto Muy bien, mi Jorge Muchas gracias Saludos a la raza Y bueno, pues tú estás viendo Desvelados En vivo desde los tacos de julio Recuerda Tacos de julio También tiene sucursales En Houston Para que estés bien pendiente Y aquí hay sucursales En el centrito valle No tiene pierda Está enorme el letrero De hecho en la entrada del programa Sale precisamente Tacos de julio No te la pierdas Y tú tampoco comas ansias Come tacos Tacos de julio Y continuamos con más música Cerecero está en la casa Adelante Cerecero está en la casa Uno, dos, tres Ya no sé, ya sé Tener la vida sin ti Tener la vida sin ti Que pesadillas sin fin No puedo vivir La soledad se adueña totalmente de mí Si supieras lo que a ti De mi corazón partido Que me destrozó tu olvido Tanto me ha dolido Que estoy muerto o vivo ¿Qué será de mí? Si tú no estás Te juro que no puedo vivir La soledad se adueña totalmente de mí Si tú no estás Te juro que no puedo vivir La soledad se adueña totalmente de mí La soledad se adueña totalmente de mí Si supieras lo que a ti Si tú no estás Te juro que no puedo vivir La soledad se adueña totalmente de mí Si supieras lo que a ti De mi corazón partido Que me destrozó tu olvido Cuanto me ha dolido Que estoy muerto o vivo ¿Qué será de mí? Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás mi amor Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Te hace darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por ordenar luchar contra los dos, no hay tantos Y ya ves que contigo está la última gota Te siento que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? Y él llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? Y ahora te vas ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? Y llorarás por ti como yo algún día Como yo algún día Algún día Me quedé esperando el remate final Porque siempre al final Y ahora no hubo Ok, en la guitarra Brandon Tu papá no te aplaudió ¿Por qué? ¿Por qué no me aplaudes? O no aplaudiste ni madre Es todo En el teclado y primera voz Anira Que es diferente a Anita O sea, Anira es diferente que Anita De hecho es Anita, pero pues ya saben Estamos en la frontera Muy bien, comadre En la batería, el único baterista que se paró A venirse adelante porque ya sabe que el baterista Nunca sale en el video Nunca se ve, en la batería Pepe Cerecero Abuelito Magdiel no me aplaudió ¿Viste? Abuelito Magdiel no nos aplaudió Ay, aplaudió En las percas Elías Gómez Percusión Vente acá para acá, partner Porque tampoco el bajista nunca sale Y ya se play back menos En el bajo Ángel Bautista Y en la guitarra Gustavo Olivo Gustavo El solo de Thundershock de ACDC, por favor El solo de ACDC, por favor ¿Viste lo mismo en tu programa? Gente conocedora Por eso le volví a pedir el solo Porque hace 20 años se lo aventó en Desvelados Tú todavía no nacías Pero mi compadre ya estaba tocando en Desvelados Anita, ¿cómo entraste al grupo? Bueno, no, ahorita los entrevisto bien Es más, de una vez venme preparando los otros micros Porque como puedes ver son como 15 No, no, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Verdad? 6 Para entrevistarlos al ratito ¿Ok? Las canciones, ¿quiénes compuso? Son composiciones que nos mandan Y otras son de mi querido amigo Brandon Muy bien ¿Y Cerecero se llama el grupo por? Por mi compadre Ya si le puedes preguntar O si te acuerdas ¿Cómo te llamó el apellido? Sí, sí Sí, me acuerdo que es Cerecero Pero, ¿por qué si tú eres el de la traca? Generalmente el vocalista o el de la guitarra Es el que pone el nombre de las bandas Pues es que ni modo de ponerle Rodríguez Que se llama mi compañera O Gómez Pues teníamos que ponerle Cerecero Más original No, ya vimos quién es el de los billetes Cerecero Muy interesante el nombre Apenas te iba a preguntar por qué Pero ya cuando me dijiste el apellido Dije, no, ya sé por qué ¿Qué rola siguen? ¿Qué dos rola siguen? Bueno, no, más bien Es una rola Entrevista y terminamos el programa con otra ¿Qué rola sigue? Peligro de Extinción Perfecto Peligro de Extinción Y nos vemos en los tacos ¿Va? Vamos preparándolos de una vez Cerecero está en la casa Fuerte el aplauso Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Es el fin del mundo Para darte mi mano Pero era algo malo No fui correspondido De perdirse De un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serenazos Pero con su propia voz Te perdiste Tu cantón se rete Pero que comienza el mes Venera y se renueva En año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón De un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serenazos Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes De enero Y se renueva En año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Desde lo que no encontrarás En ningún otro lugar De un 14 de febrero Y se renueva Y se renueva Y se renueva Y se renueva Queremos agradecer a toda la gente que está sintonizando Desvelados, recuerda todos los jueves de 10 a 11 aproximadamente, siempre tratamos de empezar lo más puntual posible, estamos presentando las nuevas propuestas de la buena música, yo no había tenido la oportunidad de escucharlos pero se oye muy rico, se oye muy bien, hace cuánto empezaste la banda Cerecero? Hace 8 meses con la entrada, con este nuevo concepto sí, porque antes que tocabas? Este antes tocábamos norteño, más norteño y ahora más cumbia y norteña, y ahora es cumbia pop, Excelente, y cuando entraste tú en el grupo? Yo entré al grupo hace como 8 meses cuando se da el giro, este y ya después empezamos a checar varios estilos, influencias donde la cumbia siempre prevaleciera, entonces ya después de ahí pues ya le hablo a mi amigo Brandon y ya le invito, presente, y es donde ya se empieza a formar el cuarteto más sabroso, Cerecero, tú eres aquí de Monterrey, y tú Anita? También, también de Monterrey, y dónde cantabas antes porque no te había oído nunca cantar y cantas con madre? Gracias, pues este hace como tres años más o menos, este Dios me dio la oportunidad de irme a México a cantar a un programa televisivo de allá, y después ya como que empecé a darme cuenta que pues no, 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 no era como para cantar en el baño nada más, entonces sí, gracias a Dios como que me empeoraron dando un poquito más de tablas, y como quiera lo combiné con mis estudios, y ya se abrió la puerta de Cerecero y pues ya entramos aquí a explotar lo más que se pueda. Excelente, y Brandon, tú con quién tocabas antes o cómo, cómo, de dónde conoces Anita? Pues yo hacía covers, empecé haciendo covers y con concursos de la escuela, me fui enrolando ahí en la composición y esas ondas, y precisamente por un concurso en la escuela que fuimos pues, Anita y yo, ahí fue como nos conocimos. Digo, ella ya me seguía en el Instagram y ahí me daban bastantes likes, pero, los toqueabas, pero ya después de ahí fue donde la conocí y así se quedó la amistad y pasaron como año y medio, dos, y ya fue cuando me habló, o sea, no fue reciente que la conocí y ya fue que me habló. Muy bien, ¿y tú cómo entras a Las Percas? Yo entré, yo soy de los viejitos, yo soy de hace tres años, cuando éramos el otro concepto y ya después fuimos fusionando música, se dio este giro, entra Anita, entra Brandon y ya fusionamos lo que es ahorita lo que estamos tocando, cumbia regional con pop. ¿Y cómo se llamaba antes el grupo? ¿Con confianza no pasa nada? Cerecero, somos el mismo. ¿El mismo grupo? ¿Nomás cambiaron un poquito el giro entonces? Cambiamos el giro y se abrevió el nombre, C-R-C-E-R-O. Más juvenil, ya saben, con eso de los millennials. C-R-C-E-R-O. Oye, pues está padre, se debe ver bien unas camisetas. Sí, de hecho estamos pensando hacer merch próximamente. Claro, tienes que, y tocar y tocar y tocar, ¿qué sigue? ¿Dónde van a tocar, compadre? Este, vamos a estar tocando mañana en Guadalupe, este, ¿te acuerdas de la dirección? No, pero es el festival, se llama Insti Truck, para ahí para que lo busquen en Facebook. Supongo que es como Food Truck y todo. ¿Así te la sabes? Es que es mi rancho ese. Ah, bueno. Es el Hoy Cabazos y Camino Real, para que estén ahí. El Hoy Cabazos y Camino Real, se llama Insti... Insti Truck Fest. Insti Truck Fest, perfecto. ¿Y luego, para dónde, qué más? Y también vamos a estar en el Art Fest el domingo. De la próxima semana. De la próxima semana. Excelente. ¿Y dónde, cómo te localizan redes sociales? En todas las redes sociales estamos como Cerecero Oficial, plataformas digitales, ya tenemos música en Spotify, Deezer, Apple Music, para que nos encuentren, nos busquen, nos hagan famosos. ¿Pero completo Cerecero o el nuevo C-R-C-R-O? Vamos a subir un EP próximamente, ahí nos siguen en nuestras redes para que estén pendientes del EP que vamos a subir y ya va a estar con el nombre abreviado. Ok, por lo pronto es Cerecero, así estás ahorita ya. Instagram, Deezer, Spotify, YouTube Music, etc. Tenemos un sencillo que está arriba con el nombre de Cerecero completo, que se llama Si Tú No Estás, también para que lo escuchen, es nuestro más reciente sencillo. A ver, un pedacito en a capela, por favor. Si tú no estás, te juro que no puedo vivir. La soledad se abeña totalmente de mí. Si tú no estás, te juro que no puedo vivir. La soledad se abeña totalmente de mí. ¡Guau! ¡Muy bien, comadre! Very good, pues con razón escogiste una buena vocalista, compadre, te felicito. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues los felicito y pues mucha suerte. Acuérdense que esta carrera es de resistencia. No son 100 metros planos, me imagino que no quieren ser el sabor del mes o la campechana del día de hoy. O sea, quieren estar todo el tiempo en esto, ¿no? Así es, estamos trabajando muy duro para brindarles la mejor calidad del concepto que nosotros le queremos dar a la gente. Lo estamos trabajando de una manera para que sea amigable y que todo el mundo lo reciba de buena manera. Excelente. Pues no me la aflojen. Si ya estás en redes sociales, hay que darle Instagram, Twitter, Facebook, o sea, todas las redes y estarles siempre alimentando y tocar, y tocar, y toquen, y toquen donde puedan para que cada vez tengan más fans, ¿va? Así es. Muchas gracias por invitarnos. ¿A ustedes lo que les quieres decir, partner, compadre y amigo? Es que nos sigan en las redes sociales como Cerecero Oficial y el viernes de la próxima semana sale LP con el nombre abreviado C-R-C-R-O. Perfecto, comadre. Muchas gracias por sintonizar Desvelados. Síganos en nuestras redes sociales y nunca dejen de seguir sus sueños. Eso. Compadrito. Pues muchas gracias primero que nada por el espacio. Sigan sus sueños. Nunca se cansen. Y como dices, esta carrera es de ser más terco que una mula, dicen por ahí. Entonces, nunca se cansen, nunca se rindan. Llevamos aquí ya nosotros tres años y ocho meses con esto y seguimos adelante. Así es. Muy bien, Brandon. No, pues ya me mataron todo. Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Lo que dijeron ellos. Te perdió mando un beso. Saludos a todos. Un beso. A toda la gente que nos está grabando pirata para el Instagram, les mandamos un abrazo también. Saludos a todos los del Face. Oigan, ¿y no van a probar los tacos o se avientan la rola y regresan? Pues yo creo que sí, primo de la rola. ¿Cómo ven? Sí, pues para quemar un poquito más de calorías. No, es que la verdad es que todos estamos a dieta. Bienvenido al club. Yo también. Por eso, nada más pedí, nada más pedí ocho tacos en lugar de los 16 que generaron. Con una tortilla en vez de dos, ¿verdad? Y con una tortilla, sí. Sin copias. Sin copias. Sin copias. No, mi joya de ponche esta. Esta es dietética, vegana, light, santificada, kosher, gluten-free, pet-friendly. A todos. Deliciosa. Muy bien. ¿Con qué rola terminamos? De los Besos que te di, cover más reciente de Cristian Nodal. ¿Quién es Cristian Nodal? Un cantante de música regional mexicano. Perdóname, mi Cristian. Discúlpame, no es mi género. Discúlpame, Cristian. Me imagino que voy a cantar muy bien, pero estoy seguro que a ustedes les va a salir mejor. ¿La canción se llama? De los Besos que te di. Aquí está Cerecero en Desvelados. Váyanse acomodando, por favor. Adelante y regresen por sus tacos, por favor, que yo los preparé. Bueno. En el Inter, en lo que se preparan, queremos recordarte que el 5 de junio viene el A-Fest a beneficio de mi compadre Toño Flores, para que no se lo vayan a perder. El Gran Silencio, el Plan Big Javi, los Tenampa, los Ramones de Nuevo Unión, los Siriguayos, Becerros, New Lions K, rapeando los años y muchos más. Este 5 de junio en el Café Iguana. No te lo vayas a perder, va a estar muy bueno ahí en el Café Iguana, en el barrio antiguo. El 8 de junio, Metálica, tributo sinfónico a Metálica, va a estar muy bueno ese tributo. El 8 de junio, en el Escena. Los boletos están a la venta, obviamente, en las taquillas de la Escena y en Arema.mx. El 14 de junio, las Hermanas del Metal, las Regiomontanas del buen rock, The Warning, van a estar presentando su nuevo álbum, Queen of the Murder Scene, en el Foro Didi. Boletos a la venta en Ticketmaster. Y el 22 de junio, el Machaca. El Machaca va a estar, Pocahontas, Gwen Stephanie, Jaguares, Bad Bunny, Ángeles Azules, Alejandra Guzmán. El Cártel de Santa, mi compadre Babo, va a estar ahí el 22 de junio. Cultura Profética, Escape, Mago de Oz, Jumbo, Chetes, Genitalica en el Parque Fundidora y muchas bandas más. El 6 de julio, El Zapal 2019 con, en Saltillo, Caifanes, Moderato, La Leyenda, La Avanzada Regia Sinfónica, Enjambre, Siddhartha, Los Dreams, que le está yendo muy bien a Los Dreams, Los Strambóticos que vienen de la Ciudad de México, Los Tres Tristes Tigres, Claudia Santos, Los Tres Tristes Tigres de mi compadre, Primo y amigo Pedro Palacios, Claudia Santos que toca increíble, Los Fent Cats y muchas bandas más en Hacienda El Mimbre, en Saltillo, Boletos en Superboletos y en Printagrama. Y del 4 al 7 de julio viene el Bike Weekend, la decimoquinta edición, vienen más de 5 mil motociclistas de toda la república, vienen dando un rol hasta Monterrey, la Sultana Bike Weekend. Aparte de tener exposición y venta de motos y de piezas y muchas actividades para la raza biker, va a tocar Jonás, va a estar Los Cuervos de Malta, va a estar Los Quehaceres de Mamá, La Verbena Popular, Big Javi Los Tenampa, Mi Primo Raúl Chapa, Pato Machete, Los Rebels, Mente Indígena y Caballo Dorado, va a estar muy bueno. Todos estos conciertos no te los vais a perder. Queremos comentarte que estamos transmitiendo desde Los Tacos de Julio, ven a Los Tacos de Julio de lunes a jueves, abren de 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana y viernes, hoy domingo cierran a las 7. Tacos de Julio, estamos en el Centrito Valle y prueba los tacos más ricos del mundo, no comas ansias, tú también come tacos y que sean Tacos de Julio. Gracias por haber visto Desvelados, la verdad es que hoy tuve muy poca oportunidad de leer todos sus mensajes, una disculpa porque sí tuvimos mucho contenido el día de hoy. Y cerramos con CRCRO, Cerecero está en la casa, gracias Raza Desvelada, buenas noches. Yo también te extraño, también me destelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, un beso un poco más en tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerden. De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos, de todos echas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que las noches me recuerdes, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. De los besos que te di amor, de los besos que te di amor, de los besos que te di amor. De los besos que te di amor, de los besos que te di amor, de los besos que te di amor. Gracias.